Música Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. La Biblia ilumina tu vida, hermanos, hermanas. Nuevamente, la palabra, la Biblia, tiene el poder de humanizarnos. La Biblia, hermanos, hermanas, tiene el poder de llevarnos a la plenitud de nuestra realización. De actualizar todas nuestras potencialidades, en todas las áreas. Nuestras potencialidades intelectuales. Nuestras potencialidades corporales. Es arreglar al máximo nuestro hermano cuerpo. Y lo más importante, hermanos, hermanas, actualizar, llevar a su plenitud nuestras potencialidades espirituales. La Biblia nos humaniza. El pecado, matar, robar, vivir una sexualidad desordenada. Los vicios, el alcohol, el fumar, el jugar. Vicios que hacen daño. Un real martirio, hermanos, hermanas, para una familia, es un esposo, un papá alcohólico. Es un martirio para la esposa y para los hijos. Ese alcohol que lo llena de violencia. Esposo alcohólico. El vicio del juego. La Biblia. Una vez que uno conoce a Jesús, hay que dejar eso. Hay que dejar eso. Este pecado, hermanos, hermanas, que afecta tanto al ser humano, la lujuria. Siempre recuerdo a un sacerdote, teólogo, ortodoso, ruso, que vivió toda su vida académica en Francia. Sergio Burgakov. Sergio Burgakov. Él escribió un libro interesante llamado El Paráclito. El Paráclito. El Espíritu Santo. Y allí dice él que una área, una dimensión sumamente afectada por el pecado original fue la sexualidad humana. Y los hombres, las mujeres, experimentamos esto. Todos los hombres, más que las mujeres, los hombres somos muy agresivos con el asunto de la sexualidad. Muy agresivos. Entonces, la sexualidad, el pecado original afectó esta área de la sexualidad humana. Afectó. Uno entiende cómo un hombre con su esposa anda en adulterio y viceversa. Tiene su esposa, no, adulterio. El sexo, la lujuria. La palabra de Dios cura esta debilidad. Y nos da la fuerza para vivir una sexualidad en orden divino. La violencia, hermanos, hermanas. Esta ira. Hay dos pasiones, hermanos, hermanas. Como que cuando se empoderan del ser humano, lo doblegan totalmente. La pasión sexual y la pasión de la violencia. Con respecto a la violencia, siempre comento un hecho muy trágico en mi barrio, en Villa Duarte, en las Américas. Un papá, trabajando con su hijito en un taller de mecánica, el adolescente cometió una torpeza, como cometen los niñes, como ustedes son humanos. El papá se enojó. Le cayó a golpe al niño. Y patada, y patada, y patada. Lo mató. Lo mató. Un niño. La violencia. O sea, la violencia se empoderó del cerebro de este ser humano y fue capaz de matar a su propio hijo. A sus dos pasiones yo le tengo miedo. La violencia y el sexo. Cuando esas dos pasiones se empoderan del ser humano, lo dominan porque lo dominan. Hay que evitar eso. Hay que evitar eso. Que la palabra de Dios nos da esa fortaleza. Ante cualquier tentación de una mujer o de un hombre, no. Me encanta José. La egipcia. Acuéstate conmigo. Y mira que estamos solos. Mira que momento más oportuno. Fíjate en mí. Mi esposo no está aquí. Acuéstate. José prefirió la cárcel. Y acogerse a dichuprío. No cayó. No cayó. Y luego Jesús nos dice, sea manso. Sea manso. Sea manso. Y humilde como yo. Y si hubo un aspecto que tentó a Jesús, fue este, la violencia. Lo escupen. Lo provocan. Lo golpean. Lo cobran la espina. Pero Jesús no fue violento. No hay un acto de violencia en la pasión de Jesús. Si la palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos permite someter todas esas pasiones desordenadas. Y además recordemos que Jesús vino para hacernos hombres nuevos, mujeres nuevas. Y para enseñarnos a vivir correctamente. Para enseñarnos cómo vive un hijo de Dios. En la mansedumbre. En la paz. Que la palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos ilumina. Leámosla permanentemente. Meditémosla. Que esa palabra de Dios nos viva a nosotros. Nos transforme, hermanos, hermanas. Leamos permanentemente la Biblia. Nutrámonos de ella. Y que la Biblia nos vive. Que la Biblia sí se empodere de nosotros. El amor. La ternura. La compasión. La cordialidad. El dominio de sí. El noveno fruto del Espíritu Santo. Dominio de sí. Domina esas pasiones. Dominio. Que ningún vicio tenga autoridad sobre un hijo de Dios. Entonces, hermanos, hermanas. Leamos, leamos la Biblia. Que la Biblia nos ilumine. Que la Biblia haga de nosotros. Hombres nuevos. Mujeres nuevas. Hombres de luz. Mujeres de luz. Hombres y mujeres. Que somos una configuración. O una reproducción. De Cristo. Jesús. El hijo eterno del Padre. Y el hijo histórico. De María Santísima. Señor mío. Y Dios mío. Creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno. Infinitamente santo. Infinitamente amado. Concédenos. Concédenos el don del Espíritu Santo. Para que. Durante la jornada de este día. Podamos pensar. Hablar. Sentir. Imaginar. Y actuar. Como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo. Tu hijo amado. Amén. Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. Adoración. Espíritu. Abad. Bendito. Bendito. Amado. Graiz. Misericordia. Que salgas al hombre. De pecado. A todos. Podemos. A salvarnos. Amado. Bendito. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes patrona del pueblo dominicano intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la iluminación Del despertar Del estado de santidad Acelera en nosotros La hora de la conexión Con nuestra esencia Amén Bendice Jesús a todos los enfermos Y enfermas Del universo humano Bendícelo Señor Bendice Jesús a todos los sacerdotes Diáconos Y obispos Bendice a nuestro Papa Francisco Bendícelo Señor Bendícelo Señor Bendice Jesús En el corazón de jóvenes Ellos y ellas El deseo de seguir de ti En pobreza Obediencia y castidad Bendice Jesús a todos los enfermos 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 ¡Gracias!